Ya estamos de regreso y Aby Pulido nos acaba de confesar que ama a Joaquín Sabina. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Fiestas! ¿Cómo la pasaron? ¿Han comido muy bien? Muy a gusto. Sí, mucho. ¿Tú cómo la pasaste? Muy bien, he comido muchísimo también, muy rico en familia, con las visitas de fuera, muy padre. Todo eso, eso, eso. Pero para cerrar el año todavía nos falta Año Nuevo. Y para Año Nuevo podemos sacar y explotar todos esos outfits al máximo. Entonces, platícanos, ¿cómo le podemos hacer para resaltar? Bueno, que vean Dianita lo brillosita que anda para la recta final del año. Sí, me encanta. Y también tu maquillaje está un poquito más elevado hoy, ¿verdad? Y por el cabello recogido se nota más. Casi, casi ando igual, nada más es el cabello. Pero es que como traes el cabello recogido y traes los aretes, se te resalta como todo. Ajá. Y el mayo ya cae. Con todo él. Ya no la vuelen, no la vuelen porque no nos va a hablar después. No la vuelen, no la vuelen. Détenla, détenla. No la vuelen, no la vuelen. Pero de hecho sí son unos tips que les traigo en relación al Año Nuevo porque es una muy buena fecha, como dice Dianita, para explorar hombres y mujeres, como esas cosas que guardamos para fechas especiales que yo recomiendo que no se guarden para fechas especiales. Que las hacemos todos los días, que todos los días son especiales. Pero en estas festividades de Año Nuevo es para experimentar. Ok. Y lo mejor, y siempre nos vamos a ver bien, si acompañamos con las prendas o accesorios nuestra belleza, porque todos ya tenemos belleza. Entonces. Algunos más, algunos menos. Algunos más, algunos menos. Algunos son modestos, otros no. Yo no, pero bueno, bueno, a ver cómo estamos ilustrando. A ver qué puedo más hacer. A ver si se puede más. Sí, 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 ya cuando alcanzas un nivel ya es difícil, pero bueno. A ver, platicamos. Bueno, una de las cosas es los colores, por supuesto, hemos visto todo el año como los metálicos han estado en boga, no nada más para las festividades, sino desde poder utilizarlos en las mañanas, tardes y noches. Día por día, todos los días. Entonces, ahora, en Año Nuevo podemos intentar, por ejemplo, un monocromático todo metal y yo los invito a que revisen en sus clóset esas piezas que han comprado, que no han usado, que se han quedado ahí rezagadas y que están esperando un día ser usadas. Ok. Y esas prendas, sáquenlas y úsenlas con las que sí utilizan. Y, por ejemplo, yo traje para mostrar prendas que ya he traído al canal de diferentes formas y se me ocurrió un outfit de prendas que uso mucho y que ya he traído en otras cápsulas. Y nada más los junto y ya hago un monocromático festivo, plateado, agrego en el caso de las mujeres. A ver, te ayudo, yo los sostengo y tú agrega lo que quieras agregar. Si ponemos unos, a este atuendo le ponemos nada más unos zapatos de tiras, ya se ve festivo para Año Nuevo. Gracias, Pepito. Y luego, si no quiero mostrar tanta piel, porque mostrar piel también es festivo, por eso yo me vine así para decirles. También, por ejemplo, podemos agregar algo más conservador, una blusa debajo de este chaleco, por ejemplo, y te sigues viendo igual festivo. Ok. Y si a lo mejor no nos animamos a algo tan, ni tan brillante, ni tan destapado, podemos utilizar. Me encanta que dice no tan brillante y está súper brillante. Sí. Pero es negro. Sí, sí, sí. Es negro, pero puede ser un traje o un saco negro que no tenga brillos. Y, por ejemplo, podemos agregar alguna aplicacióncita que ya tengamos para el cabello, para la cintura, para de tu niña. Mira, mira, lo voy a poner aquí rapidito. Y digamos que este es un saco... Liso. Liso, ¿no? Liso. Y entonces, nada más le pongo un pin y ya le cambio el estilo. Y esto, una aplicación se lo podemos poner. Yo lo pongo a poner en la cabeza. Es que este, originalmente este es para la cabeza. Ah, ok. Entonces, no estás nada errada. Es para la cabeza, pero pues se lo podemos poner a las prendas, a un pantalón, por ejemplo, y no necesariamente comprar nada. Y luego, en el maquillaje, a lo mejor, si no nos maquillamos mucho, solo podemos agregar un color muy, muy estridente, como el tuyo, rojito o rosa, muy fuchsia, como el de la Barbie, que ya hemos visto todo el año. O podemos agregar color a nuestra piel. Ok. Dándole ese tono iluminado, brilloso, doradito, que también nos hace ver muy bien. En el caso de las mujeres, podemos destapar los hombros o las clavículas o a lo mejor los pies. El domingo me vas a ver bien dorada y luego no me vayas a estar regañando. Claro que no. Y ya está pisada en bronce. Julieta, ¿por qué andas tan brillosa, gato? Oye, como esa, como mascarilla de dorada, así voy a andar. Y sabe padrísima, ¿a poco no? Y luego también, mira, una aplicación así también. Ya. Mira, Julieta. Enseñó a las bromas. Un perrito y listo. Un perrito. Y cambió, pero fíjate si como cambió por completo el suéter que tenía. Algo que se puede ver. Al suéter con perrito. Al suéter con perrito, mira. Y luego, por ejemplo, yo estoy con esa falda plateada que se la va a perder a Abby y va a aparecer. Ahí en mi clóset. Ok. Esa, por ejemplo, me encanta porque se puede combinar con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Incluso así. Incluso con dorado, con negro, con blanco. Yo con dorado siento que no me atrevería. Tendría que ser, no porque de Abby pulido, pero... Con tu azul que traes, mira. Ajá. Con tu azul, perfectísimo. A ver, a ver, si yo aquí, en la sección soy el pasacosas. No, porque en el caso de los hombres, por ejemplo, tú también te puedes poner. Por ejemplo, Pepe, porque, por ejemplo, las personas que utilizan... Enfóquense en Abby, quiero hacer algo. A ver, enfóquense en Abby, espérense en Abby, espérense en Abby. En el caso de los hombres, por ejemplo, Pepe, que siempre trae sus camisetas y tú haces una muy buena combinación. Yo he visto que te pones solamente un saco arriba y tu pañuelo y ya elevas tu atuendo, tu camiseta, la elevas a mí. Cuando es festivo, sí me pongo un saco arriba y el pañuelo. Y todavía, en el caso de los hombres, si agregas un zapato de cinta con suela dura o suela de vaqueta, lo elevas un pasito más. Un pasito más. Un nivel más. ¿Tiene que ser a fuerzas de cinta? Porque es algo que en una opinión personal no me gustan mucho. A mí me gustan los zapatos sin agujetas. Es que hablando como del protocolo de elevación, el zapato de cinta es más formal y lo puedes usar con jeans. Pero también puedes usar como unos loafers, unos loafers que no tienen cinta y también se ve semiformal. ¡Ué, a ver! A ver, Dianita ya está lista. Dianita ya cambió del look con lo que aquí traemos. Y Pepe lo elevamos a... ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, Sia, Sia! ¡Ay, Pepe! ¡Ricky Mar! ¡Mira qué guapa! ¡Guapísima! ¿El qué? Ya está. El micro. El micro lo apagamos. Es que el micro... A ver, aquí todo el mundo nos estamos poniendo todas las cosas bien. Sí, y ya después me da frío y me pongo mi chamarra. Y andas metaliquísima. ¿Te lo pongo? Ah, sí, sí, te deberías ponértelo bien, Anita, como lo traes. A ver, déjame ver. Creo que no con la chamarra. Lo voy a dejar. ¿Crees que no con la chamarra? ¿Ya es mucho metal o qué? ¿Qué hace? Probablemente no me sentiría más cómoda. Sí, no te quiero. Sin la chamarra. Y bueno, a mí la Julieta. Sí, ya Julieta también, ya la cambiamos. El pajarraco ahí. El pajarraco. El pajarraco. Que yo así con este outfit no sé a dónde me iría a pasear, pero pues. Ay, a todas partes te ves genial. Me veo genial con el outfit del. Al plaza en Nueva York. Ya te vi allá en el bosque, en la nieve. Eso. Pero a ver, Abby, recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y si vas a tener algún cursillo por ahí entrando el año. Gracias, es Abby Pulido Stylist en Instagram y Facebook y voy a tener conferencias en enero, Masterclass, que hablan de cómo verse bien sin gastar y hacer compras inteligentes. ¡Eso! Necesito ponerme a expulcar mi closet. Empezando el año estaremos muy al pendiente para que nos digas horarios, cuándo, cómo y dónde. Muchísimas gracias. Gracias y recuerden que siempre nos podemos ver bien. La belleza es una cuestión de actitud y compren en su closet, no gasten. ¡Eso! Muy bien, muchísimas gracias, Abby. Gracias, igualmente. Feliz año, feliz año. Vamos a hacer pausa con feliz año y regresa. ¡Uh, suelda! ¡Uh! 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 ¡Uh!